hola chicos y chicas cómo están espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas el día de hoy como en el título del vídeo tenemos un videíto de perfumes y he decidido subirles hoy hablarles mejor dicho hablarles de mis perfumes más piropiados voy a dejar el más piropiado para el final quiero comenzar con el primer perfume está aquí se podría decir que todos ellos es el primero en mi colección del grupo de estos perfumes piropiados este es el primero de mi colección yo de este perfume aquí tengo súper buenos recuerdos me acuerdo que en la universidad prácticamente toda la universidad yo usé este perfume lo he comprado muchísimo y yo recuerdo que este perfume tenía un jale dios mío todos los chicos me preguntan siempre como que me conocía siempre primer semestre verdad primer semestre me conocían y de una me preguntaban como que como usas huele riquísimo y yo como que tiene 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 huele súper rico huele muy dulce y miren yo no sé yo usaba esto aquí en guayaquil imagínense 30 35 grados verano intenso y yo con esto de aquí pero por alguna razón esto aquí en mi cuerpo se desarrollaba bien por aquí les voy a poner las notas del perfume para que ustedes vayan leyendo detenidamente las notas yo lo que les puedo decir es que este perfume en mi dura todo el día y por eso me encantaba este perfume usarlo este en ecuador y me gustaba también por el precio porque de toda mi colección este es uno de los perfumes más económicos dura mucho tiene una excelentísima estela estos son esos perfumes que tú entras un lugar y la gente sabe que llegaste me dura muchísimo a mí y yo en él siento muchísimo el algodón de azúcar mucho algodón de azúcar también se siente el caramelo es muy rico está aquí es uno de los clásicos perfumes dulces gourmet en mi colección este aquí también se incorporó me acuerdo que este de aquí yo lo compré como a mediados de mi carrera universitaria en ecuador y yo usaba siempre el picking sugar verdad y luego olí este perfume de aquí y yo encontré que éste aquí era como que como que tenía esa misma característica es a mí ese mismo halo de dulzura pero en este que yo ya encontraba un poquito ya más de sensualidad y nuevamente este ya lo comenzó a usar cuando estaba un poquito más grandecita el otro cuando está todavía como que en mis épocas de adolescente este aquí ya lo comenzó a usar la más grandecita es el de lancome lancome hace los mejores perfumes me encantan este aquí es la vie belle de lancome y este le tengo un gran cariño porque ángel siempre 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 que huele este perfume me dice que cada vez que me lo pongo recuerda el primer día que me vio que yo andaba con este perfume verdad el primer día entonces como que él tiene esa memoria y ángel lo ama o sea lo adora lo malo es que este perfume aquí ya todo el mundo lo usa y por eso como que ya no lo uso tanto lo uso más como para aquí en casita pero no tanto para salir lo que les puedo decir es que en ecuador no lo encontraba muchos a pocas personas lo usaban en ecuador y por eso en ecuador yo me gasté millones de botellas porque gasté como unas cinco botellas de este perfume y aquí lo he comprado dos veces este perfume aquí como les digo es dulce pero es como un dulce más es más madurito no tan maduro pero si un poquito no 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 tan juvenil mucho no nada juvenil a este se lo juro este perfume aquí es mi perfume de exposición cada vez que yo tengo una exposición me pongo este perfume me siento confiada me siento poderosa me siento así como que es inevitable cada vez que me lo pongo los hombres voltean a verme y yo sé que es por el perfume yo lo sé tiene un jale jale con los hombres dura muchísimo yo una estela poderosa nuevamente dura muchísimo es increíble este perfume aquí yo me pongo por la mañana llego por noche y sigo oliendo a mi perfume mis siguientes perfumes vienen de la mano y son estos perfumes de aquí de la marca jossi couture ahora pilas ahí yo tengo estas dos versiones la versión sucré y la versión de la c pero lo que les puedo decir es que todos los perfumes de jossi couture todos 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 tienen ese jale con los hombres cuando hemos ido con ángel al a la perfumería ángel muere por el perfume gold es el me dice como que wow increíble y lo tengo en la lista probablemente lo compré en estos meses lo que les puedo decir es que estos dos son mis favoritos y nuevamente tienen ese jale está casi ya no tiene ya tiene un muy muy poquito de perfume este es el sucré este aquí se siente muchísimo la crema batida y qué rico huele ángel huele los dos y dime cuál de los dos es tu favorito este huele acá vamos a ver cuál es el de los dos el favorito de ángel aunque estoy casi segura que los dos le va a gustar porque cuando me lo pongo él siempre dice huele rico sea cual sea no puede elegir no le da mucha diferencia no le da mucha diferencia tal vez este ok ángel dice que tal vez este pero aquí te voy a este aquí lo uso más y tú siempre lo lo me lo piropeas muchísimo este de aquí siempre es como que cada vez que me lo pongo comienzo a esta huele rico huele rico entonces sí y también nuevamente esto es aquí cada vez que yo entraba el año antaño pasado a la oficina yo me da cuenta que los compañeros de la oficina era como que huelen riquísimo y nuevamente tienen ese jale jale con los hombres este perfume que si tú quieres por ejemplo en una primera cita como que impactar crear una memoria como que el chico nunca te olvide siempre te recuerde uno de estos perfumes son mi recomendación siempre que me escriben chicas diciéndome va te voy a tener una primera cita y es como que por el día y no quiero como que llamar súper mega hiper la atención pero quiero llamar la atención al mismo tiempo se con que están ahí no qué hago yo siempre recomiendo has probado uno de los jesuit couture cualquiera mis favoritos son sucré y glacé pero también me gusta mucho gol creo que el factor sígueme sígueme de estos perfumes es el toque dulce que tienen ellos pero también el jasmin que todos ellos comparten y también un poquito de la flor de naranjo que les saben poner en algunos de los perfumes siento que esa mezcla le hace toque de de feminidad de sensualidad y de dulzura porque los nuevamente tienen vainilla algunos tienen como les dije está que tiene crema batida y eso esa mezcla hace que sea inevitable para los hombres o como que caer rendidos ante esos perfumes y aquí viene este señorito de burberry este es el hair recuerdo que les hice una reseña este perfume en diciembre del año pasado y no este del antaño pasado sería porque el año pasado ya pasa lo que les puedo decir es que está delicioso el otro día evelyn me escribió a decirme van de tu perfume sigue oliendo rico porque el mío como que se dañó yo le dije que sí que sigue igualito pero puede ser porque yo vivo en un lugar muy frío vivo en canadá entonces como que el clima tan frío preserva los perfumes y los guardan muy bien o sea yo tengo perfumes traje un perfume de ecuador que tiene conmigo ya como cinco años este de aquí de dior y sin tacto entonces este de aquí se ha convertido en un esto este perfume lo descontinuaron y tiene una nueva versión y la nueva versión es malísima este de aquí automáticamente al saber que estuvo descontinuado se elevó ahora lo cuido mucho bueno ese perfume lo que está diciendo es que los perfumes me duran bastante aquí y este de aquí no se me ha dañado huele riquísimo este perfume súper dulce este es muy dulce ok muy muy dulce este aquí es mucho más dulce que el que este de acá yo considero que estaría como que en el mismo rango de dulzura que este está como casi súper dulce pero por lo mismo tiene ese factor sígueme sígueme en los hombres en este perfume se siente bastante la cereza me gusta es uno de los perfumes con cerezas favoritos este y el de givenchy son como mis amados y me dura todo el día estos perfumes que tiene la estela no es poderosa es una estela moderada pero dura todo el día ok en cuanto a oraciones y como les digo está en el grupo de los sígueme sígueme por aquí igual les dejo las notas para que ustedes la lean mejor pero no me voy a enfocar en otra sino en la historia del perfume que porque es que tiene ese jale y si tiene mucho jale ese ahí ha recibido muchísimos piropos este aquí ya recuerdo que el señor del bus pueden creer que los señores de los buses me reconocen ya 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 me tienen ahí a fichada la primera semana que yo tengo este perfume me lo puse y el señor ángel el señor el bus que nos dio los caramelitos ya él él me dijo tu perfume huele rico no se imagina eso es como que ya es otro nivel huele muy rico y siguiente sígueme sígueme son los de isis en cualquiera de sus versiones yo tengo la versión de isi normal pero en versión chiquitita tengo la de isi love en la versión oso suite así y tengo la versión grande pero la tengo por allá este del de isi love el normalito y lo que les puedo decir es que las tres versiones son sígueme sígueme para los hombres o sea ángel ama los de isi love antes de comenzar este vídeo le dije dime un perfume que tú consideres como que son sígueme sígueme y él me dijo los de isi los de isi y siempre me dice como que hay como que le trae buenos recuerdos como que le gusta como que se sienten calma tiene tiene el factor sígueme sígueme yo me da cuenta alguien que de los tres el que más 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 tiene ese giro de cabeza por parte de los hombres es este de aquí y me voy a comprar el tamaño grande para primavera este es el de isi love oso suite este de aquí yo recuerdo que cuando fui a ecuador qué rico cuando fui a ecuador en el vuelo que iba yo recuerdo que lleva este perfume y justo un señor se puso al lado mío y comenzó a decirme como que qué rico huele este perfume y yo gracias y el señor yo lo veía cada vez que miraba y que miraba y al regreso nuevamente no creo que un chico se subió este era un cantante de reggae creo que era de jamaica creo que me dijo jamaica venía conversando conmigo y me dijo que este perfume aquí disculpa que me llevas y yo le dije a este mar y jacobs es el de isi love oso suite y el me dijo qué buen perfume entonces tengo como que eso claro que cuando fui en el avión ida y regreso me piropiaron dos hombres uno un señor ya mayor y luego otro un joven pero pierdan este perfume entonces pilas ahí los de isi love tienen jale jale mi posición número 2 y acabo de decirle ángel que huele el perfume y me dice es definitivamente este perfume aquí de victor and rose este es el flower bond nectar pilas y nectar no el normalito el normalito saben que por alguna razón no huele tan rico en mí yo lo leo en otras mujeres y huele delicioso pero en mí como que no pero este de aquí cada vez que me lo pongo es como que las cabezas yo veo yo veo que yo voy pasando y como que por el olor tiene una estela primero que poderosísima una duración excelentísima y el olor este perfume es tan único yo me acuerdo en la primera vez que lo lee yo o sea fue su amor instantáneo yo listo perfume yo dije guau todo el mundo y los hombres nuevamente se vuelven no pues entonces este perfume de que yo lo recomendaría para una cita sí pero una cita así por la noche con velas o sea va a que es impactar que es como que aunque ese chico nunca se olvide de ti jamás quieres oler dulce sexy como que piensan que eres la hija de afrodita una de las hijas de afrodita bueno en fin huele delicioso vas a convertirte en una persona inmemorable nunca te van a olvidar hazme caso y mi número uno este aquí es está por encima de todos ellos o sea este de aquí es el número uno por excelencia este de aquí de todos estos digamos si estos acá han recibido 20 cumplidos éste recibió mil cumplidos ya usted tiene una cosa un récord de cumplidos extraordinarios muy por encima de todos estos que les he mencionado y se trata de nada más y nada menos que mi perfume favorito es mi perfume favorito y es el que más cumplido ha tenido yo yo digo si es que mi alma tuviera aroma olería así así como este de aquí este perfume aquí es les está diciendo que mi perfume por excelencia me dura muchísimo tiene miren cuando yo quiero crear una buena impresión cuando voy a conocer a alguien por primera vez hombre o mujer me gusta poner este perfume sé que automáticamente es como que me vuelvo inmemorable y tiene este perfume tiene como se llama he recibido piropos por hombres y mujeres por igual me acuerdo que mi profesora de de machine learning ella es súper seria súper seria todo el mundo tenía miedo la profesora y me acuerdo que un día rompimos así como que el hielo las dos porque ella me dijo lo siento vanessa me estaba aguantando por semanas pero esto sabe cuál es tu perfume y rompimos el hielo a partir de ese momento como que yo tenía más confianza con ella preguntarles cosas ella también nos hicimos más íntimas por este perfume aquí entonces es como que esto es increíble con mis compañeros de clases y este es el perfume también favorito de ángel entonces por mucho o sea por mucho este es el perfume por excelencia divino espectacular lo uso todo el año para mí ese es el perfume de la vida ya está y esta ha sido mi lista de mis perfumes más piropiados de los más 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 en la cajita de expresiones les voy a dejar los enlaces de los perfumes y ustedes pudieron ver las notas por aquí yo creo que les quería era contar como que mis experiencias y así déjenme saber quiero saber cuáles son sus perfumes más piropiados déjenme en los comentarios para ponerme a leer y pasar la tarde leyendo sus respuestas verán espero que este vídeo les haya gustado denle un like a estos videitos de perfumes si ustedes quieren ver más vídeos de perfumes en este canal depende de ustedes de sus comentarios de esos likes nos vemos en el siguiente videito pasen bonito los quiero un montón